tamaño de la dice de personajes a 10 unidades tenemos tenemos reclutas no tenemos nada destacado son nivel 4 los niveles 4 no nos nos interesan nada más puede subir sí este nos salvó este disparo con bonificación de full de daño con unificación de daño según el daño que hayamos recibido fue lo que venció al boomer esto nos salvó hay que subirlo soldado de choque los enemigos en un radio de 10 metros quedan expuestos interrumpidos y reciben 30% de daño este turno es es intimidar con lo que ya habíamos empezado cuando esta unidad mata un enemigo con la habilidad de carga con bayoneta obtiene 20% de daño y sufre 20 por ciento menos daño este turno eso también la estoy usando dispara si le pegas el objetivo lo interrumpirás y perderás todos los efectos de estado positivos no afecta a los jefes desmoralizar aquí no sé qué es mejor desmoralizar o bayoneta enfurecida creo que una pasiva es mejor vamos con la bayoneta enfurecida ahorita hasta que veamos a acto 3 resumen si dice que junto pruebas sobre sus afirmaciones de los orígenes de los locos en un antiguo puesto de avanzada de la era uri o rl no r eis porque están en mayúsculas en win locos busquen en la base de la evidencia decir si está expulsado porque pues le dio le dio por ponerse un poco traicionero un poco sus pero podemos llevar cuatro verdad usted gusta la habilidad de recargar cinco o menos veces y necesitamos llevar los snipers recargan mucho un dos apoyo yo creo ahora las granadas buenas y las que terceras así de momento está bien contigo no obtuvimos nada fue con fue con yan yan obtuve un modificador de arma legendario pero no sé para qué arma fue esto puesto verdad 15 por ciento probabilidad de crítico 25 por ciento de daño crítico aunque perderíamos lo de que cuando estemos en guardia obtengamos el 30 por ciento de daño no sé cuál es mejor o simplemente llevar los snipers para usar estos dos el año crítico parece mucho mejor pero es que los snipers recargan mucho eso no eso no me convence tanto tampoco tocó armadura vamos bien de la misión anterior no no hay por qué personalizar los de momento no bocajas creo esto de 6 está bien esto de 6 está bien 30 de daño pistola de cañón corto si tiene si tiene una hay que quitársela el casco que lleva así también hay que hay que quitarlo de momento lo que decía de que es un soldado no sé no se ve cuando llevan el casco de que es un recluta perdón no pasa nada con quitar el las cosas de que sí por qué cuáles llevaba ya en la desregulación tal vez extensión del cartucho esto está bien para no recargar no me hagas no me hagas esa es una no me hagas esa es de buena la momia gómez extract creo que así vamos bien usar la habilidad de recargar 5 o menos veces ya cuéntenos el chismecito porfa gracias necesitamos saber necesitamos respuestas necesitas más tiempo ahí porque un consigue libre y solo tenemos una pista más tu traicionero de mierda sabes que eres igual que per scott te estoy protegiendo carajo que no ves en serio porque pensé que estabas protegiendo a tu viejo amigo u con si te digo la verdad no habrá como volver a ver amigo yo confío en la sabiduría de los mayores hace mucho me asignaron a un laboratorio de genética iban a curar la neumonía óxida pero todo salió mal en vez de buscar una cura los doctores crearon monstruos el presidente monroe quedó convencido del potencial militar se volvieron salvajes locos excepto uno u con un presidente provoca este desastre el otro lo oculta quería que u con paseara por la capital como prueba del necesario liderazgo militar para ganar la guerra y no políticos hipócritas pero por ahora todo el que sepa la verdad está en riesgo incluyendo ustedes dos dices que la cg o creó a los locust suena muy lógico no eso eso es una locura sabes que recopile unos archivos en el puesto de winlock porque no los ves tú mismo si esta es otra mentira es muy en serio mecánico ojalá mintiera es última oportunidad si yo confío pero tal vez que no si quiere que creamos que la cg o creó su propio némesis pero no me lo voy a creer hasta que vea pruebas contundentes veamos si estos archivos suyos son de verdad o son una patraña más la momia gómez es traje ya vi, ya vi la thumbnail para la momia gómez bueno no hay manera de no vincular a Sid con winlock viejo destrozado y sospechoso como pocas cosas bueno la misión es de rescate y huida si Sid no mentía sus expedientes estarán en el almacén eso es un gran si es que adelante cajas loot check dos no me han tocado pistolas me imagino que las dos que he dejado eran pistolas azules me lastima el corazón pero es lo que ha ocurrido veo dos solamente una uy las tres son moradas aquí vamos a avanzar esperando que no no haya enemigos primero el señor robot aunque suena que están por aquí no hay tenemos compañía low cost alineense 25% de probabilidad tan baja es aquí aquí debería darles creo yo ese sniper no me puedes fallar estoy en eso 59 así que digan uy que bárbaro que que probabilidad porque son tickers podemos usar la granada no llega si eh Gabe llega tal vez con estos dos movimientos y lanzar la granada llegue aunque tiene las tiene las que hacen mucho daño Gabe y creo que una granada normal mata a los tickers mejor le damos los movimientos a ella cubro soldado y la bonificación de en espera esto disparo de precisión 89 si carajo y modo yo vigilo modo tlacuache te escucho le diste escaneando no veo no veo no veo nada mal el modo tlacuache te escucho te escucho te escucho te escucho ya veremos como tienen larvas hacia nosotros en serio no llevo el modo tlacuache que lugar tan raro escogió Sid para esconder sus cosas no Winlock ha estado en abandono por años quieres guardar algo donde nadie lo vea tiene sentido saben donde habría tenido más sentido donde fuera menos un campamento de larvas aquí la sniper 75 no puedo creer que con la otra no tiene que ayudar tiene que ayudar el señor robot buen trabajo jack ok 80 con primera sangre debería hacer muy buen disparo necesito municiones cayó uno 58 ese 58 me convence mucho menos pero tampoco se pesado reportándose tal vez tu granada tu granada lo va a dejar expuesto y va a quitar si tu granada tu granada que sea para esto avanzando gas 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 sanador pues lista es un es uno de los que cura el de arriba creo afirmativo aquí no llega hay que andar en modo camuflaje hasta luego jack hasta luego jack el cañón corto 56 por ciento de acertar el disparo inutilizante es un volado tendría dos aunque bueno no serían dos porque tardamos ocho turnos en recuperar ya hay de nuevo tal vez ahora si va a la granada de aunque lo dejaría muy expuesto esperamos tal vez sea lo mejor pesado por aquí me da miedo que uno sea un granadero discípulo discípulo y cantos de bien solamente eh no parece que tenga granadas de momento podemos jugarle afirmativo a tlacuache los ojos bien abiertos los ojos bien abiertos no 5 veces menos de 5 veces las armas están avanzando ya te tengo sorpresa 66 por ciento pero pero vamos a necesitar recargar este es el robot puedes todavía dar bonificaciones aquí para la sniper al menos para la sniper y ya veremos si hay alguien más buena esa charla ay fue fue apreté mal el botón no era mi intención 76 es buena probabilidad mi munición te escucho en espera 44 no es tan buena probabilidad hey si 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 no quiero no quiero recargar teniendo todavía munición puedo usar la granada de gate es la fuerte en camino o el daño cuánto haces tú 77 por ciento no mata pero conservamos la granada lo que no sé no lo va a interrumpir es el detalle la granada si de hecho la granada lo lo mata ok ahí va una de fragmentación baja confirmada ahora el no hay problema si preferiría que la kill se la lleve la la pesada de ser posible miren oigan una larva menos nos dieron no no recargamos lo que me hace pensar que todavía hay malos malosos no quiero recargar todavía no quiero gastar una recarga aquí prefiero que recarguemos una vez que no haya enemigos creo que puedo bajar al sniper un poquitín voy a salir por ahí aquí vienen soy toda uig llega o llega la granada de la que es pesada no llega ahí te vi Sí, llega Todavía hay enemigos Creo que aquí conviene Placuache Mode De los que aún tienen Podría acercar al robot Un poquito Pero no quiero dejarlo En rango de los disparos Aquí, poco a poco No vemos a nadie Vamos a andar en modo Placuache aquí Pero tenemos dos movimientos Hay que Usarlos para el modo Placuache De este lado también Los ojos bien abiertos Afirmativo Hay otro tíker Adelante Estoy listo Y la sniper Que empieza a subir Por si hay más enemigos En el peor de los casos Le ponemos La El cañón Y modo Modo Placuache Claro Ahora puede hacer las patadas ¿Verdad? Creo que puede hacer La patada con este Que está cerca Y es solo un movimiento Lo que no sé Si Vayan a aparecer Más enemigos 70 y 100 Deberían Deberían morir Los dos Y no te levantes Oigan Ya se fueron todos Es hora de abrir Esta puerta Recargaron Recargaron Ahora Las dos cajas Estaban del otro lado Hay que Posicionar Sniper Apoyo Puede esperar Puede esperar Los turnos Que sean Necesarios Para Recuperar Las granadas Es simplemente Darle al finalizar El turno No tenemos No tenemos Por qué entrar Sin granadas Creo yo Y finalizamos No va a pasar Nada Hasta que Abramos la puerta Hora de marcharse De inmediato Háblame Sí No Aquí Apoyo Listo Y Tres turnos Más Al menos Para la de La de Gabe A ver Qué pasa Movimiento Del enemigo No vienen Verdad A ver Si podemos Aprovechar El bug Hora de Trabajar Gente Aquí estoy Uno más Prepárense Para el ataque Ahora es Nuestro turno Ahora sí Listo Otra vez La La chamba Del robot Eso bastará Rápido Hacia ese almacén Hacerse Mexastrad También es buena Están arriba Hay Al menos Veo Cuatro Tienen ventaja De altura Había visto Había visto Las cajas Ya las habías visto Dolly Otra vez Ya tomé Una Dos y tres Ok Tiene la ventaja De la altura Necesitamos Necesitamos Subir un poquito Con la Sniper No hay nadie Cerca Al menos No aparece Todavía Hay que andar En modo Tlacuache Yo vigilo Van a tener Que venir Si quieren Si quieren Algo De nosotros Escaneando En movimiento Bienvenido De vuelta Farore No podrán Pasar Por aquí Voy a mover Dos y dos Aunque no parece De momento Entramos en el capítulo Final Eso no es la misión Final Pero es el capítulo Final Arrojan minas De veneno What? Tiene visión Hacia nosotros De momento No aparece ¿Verdad? ¿Cómo puedo ver Aquí adentro? No No parece Que tenga visión Hacia nosotros Pues parece Por como están posicionados Tendremos que Tenemos que cambiar La 59% De probabilidad De darle Escucho Tú tienes Un 10 Apoyo En espera Órdenes El robot Necesitamos Que el robot Vaya por el Lo más Rápido Que pueda No creo Que le peguen Ahí está El almacén Quizá Haya que buscar Por esos tanques Más vale Que ese archivo Esté ahí Si Sid No se envió Hasta aquí Para nada Me aseguraré De que pierda El otro ojo No hay nadie Aquí Creo que Hay que empezar A subir De este lado Si yo creo que Hay que empezar A subir Por aquí No hacemos Nada Para allá No estamos Haciendo Nada Este turno Solo nos Estamos Utilizando Toma Pero Creo que Es en pro De que Tengamos Mejor Posición Para más Adelante Ajá Apoyo Listo En marcha Granada Todos juntos Eeeh Ahora es nuestro turno ¿Le dio a su amigo? Bien Estoy listo El robot Moverse dos y camuflaje Jack está camuflado Ahora, desde aquí sí tienen visión Hay que posicionarnos por aquí, yo creo De momento La sniper aquí no la veo mal Aunque no sé qué tanto nos vayan a hacer la 13-14 No la veo mal aquí Como el Sith Sí, 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 sí También le juegan a la... Claro Al Sith ellos Tienes toda la razón Pareció eso totalmente Aquí Modo tlacuache Primero son nuestras cajas No llegas No llegas hasta aquí Llegas aquí y alcanzas a hacer una vigilancia Y hay que vigilar esta puerta también, creo yo ¡Se estableció la Killzone! ¡Vienen larvas hacia nosotros! ¡Sorpresa imbécil! ¡Uah! Ya salió Ya salió Quien me preocupaba A eso Muchachos A Mientras que hay que matarlo Me gustaría controlarlo Vamos a partir caras Pero creo que Creo que no estamos en rango De controlar a alguien El robot Debe Debe seguir moviéndose Y si eso Que regresen Más adelante Dos Y camuflaje Porque si no Lo ponemos en modo camuflaje Lo van a matar Ahora Primero la Sniper ¿Cómo andas tú? 49 Tre... 38 ¿En serio? ¿Es porque está Es porque está arriba? 38 Me parece muy poco Amigo Ajá Y con la Con el disparo De precisión 68 Pues tampoco es tanto Listo Yo creo que La granada De Debe 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 lanzarse ¿En dónde? Es el Gran detalle Aquí Creo que aquí Nadie nos ve Y podremos lanzar Granada Creo que es lo mejor Bien La vi amigo No No me digas que no Porque la vi No me digas que no No me digas que no Lanzando granada No me digas que la manageable No me digas que no Ahora es un 62 Y con el de precisión Es un 92 Vamos a asegurarla Y con el de precisión Vamos a asegurarla Aplicar el estado enfurecido a las unidades cercanas del enemigo. Impligen 75% más de daño. ¿Cómo andas tú? 50 y 34. Con este sería un volado. No, hay que andar en modo vigilancia para proteger a Gabe, creo yo. Vigilancia a ellos dos también. En vigilancia. Y también la sniper, porque va a salir aquí uno, me imagino. Interrumpido, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien de momento. No le dimos al enemigo. A ese, no. No había notado a quien viene de abajo. Tú puedes disparar, pero tenemos también a... Primero el señor robot. Un movimiento. Otro. Hay que volver con los colegas. Podría, podría quitarle... Hacerlo de nuestro bando a uno de ellos. Pero creo que así vamos bien. Jack está camuflado. A ti nadie te ve. Qué raro. 90%... No, sí te ven, sí te ven. ¿Cómo que no te ven? No aparece, no aparece hasta que... Vamos. Confirmas. Pues contigo creo que hay que recargar. Estoy recargando. 92. Al de 92. Eres tú o yo, imbécil. Gano acción. 49. 49 ya no es tanto. Pero tú tienes un 70. Y con la bonificación de potencia, lo deberías matar. Él también deja nube mortal. No conviene acercarnos a matarlo. En espera. Tú tienes granada de las que hacen daño. Para andar. Para mandarle un mensaje a este amigo. Que quiere sorprendernos. Tienes 54 de rango. Tienes 54 de rango. No, de probabilidad. ¿Cuál de rango? 21 con ese que está lejos. Ok. ¿Cuánto tienes con...? No vemos al que está lejos. No, creo que tú eres mejor en modo... ...modo tlacuache. ¿Estableciendo un perímetro? La sniper. Creo que puedo intentar que se... ...que vaya por el de 21. 64. ¿Y cuánto? 86. Ojo. Pues a este de 86. Mereces una medalla. Ya el de 64. Hay fe. Tengo. Ahora. ¿Por dónde llegarán? Ya quedan básicamente los snipers. Él puede subir. Como puede subir... ...vamos a tener... ...modo tlacuache aquí. ...modo tlacuache hacia las escaleras. Estoy vigilando. ¿Órdenes? Y tal vez... ...tú... Entendido. ...modo tlacuache... ...por si viene un sniper aquí. Aunque dudo mucho que le dé. De inmediato. ¡Prepárense para el ataque! Caí directo. ¡No! Ese amigo. Ese amigo eligió un mal día para salir. Ese amigo eligió un mal día para salir. ¡Está muerto! Adelante. Eh... ¿Es sniper? ...se muerto. Traételo acá. Se muerto. Se murió. Estaba tirado. Este... El que estaba aquí arriba. Ya estaba tirado. Ponte en modo camuflaje. No te metas en problemas, Jack. Veint... Veintisiete por ciento de probabilidad de dar. Se disparará... Se disparará a la unidad de objetivos si se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un veintisiete por ciento? Lo tengo tres turnos. El prota. El prota que se haga... Que empiece con las kills. Asunto arreglado. Bien hecho. No. A él no, ¿verdad? A él no conviene. Porque tiene lo de la nube mortal. A este no conviene. Oigan. Con el sniper no sé qué hacer realmente. El... El veintiuno... No me convence nada. ¿Cómo estás aquí? Cien por ciento. Adelante. Aquí estoy. No tienes... ¿Desde dónde la sniper podrá ver a este? Hay que tener a la sniper. Yo creo que aquí... Y está en rango. Yes. Voy enseguida. Sesenta y nueve. Ok. No. Te escucho. No lo interrumpió. Oigan. Yo creo que con las dos... Los dos movimientos que tiene... Lo deberíamos matar. Creo yo. La verdad que ojalá y funguen. O darle otro... Darle otro disparo. Tienes la habilidad de darle otro a la sniper. Háselo. No se rindan. Cierto tiene munición. Ahora sí. No tiene munición. Me voy a sentir bastante mal. Queda poca munición. Dale más. Dale más movimientos a la sniper. Momento de ponerse las pilas. Espera órdenes. ¿Cómo? ¿Cómo vas a fallar? Un sesenta y nueve. Gracias. No... No puedo recargar. No puedo recargar de momento. En camino. Este es el sniper. Dudo mucho. Dudo mucho que se acerque. Pero por si las dudas... Eh... Voy a tenerlo... En modo... En modo tacuache. De inmediato. El bot... Que se acerque un poquito. Este muchacho... Tres turcos. Le diste. Sin piedad. Era... Era... Era de los que envenenaban. No me expliqué. Estoy listo. Este no envenena. Este sniper. No es un sniper. Bien hecho. Ahora... Amigo... Empieza a quedarse por aquí. Por si las dudas. No podemos ejecutar a un colega. Lamentablemente. No de momento. Juego en el hoyo Me equivoqué Así estamos bien ¡Hora del juego, gente! Fueron todos, pero las larvas volverán Vamos por esos archivos No Claro, si es que hay archivos que recuperar ¿Por dónde vendrán? ¿Por dónde vendrán para empezarlos a colocar? Porque creo que vamos a tener que extraer de nuevo ¿A quién me interesa mover primero? ¡Ey! Eh, ¿por qué se fue a la pantalla? Es a la sniper Yo creo que van a regresar de aquí Suena que a lo lógico ¿En dónde está Gabe? Sí Que lo haga un soldado X La pesada también El bot Eh, que ande cerca de ellos para las bonificaciones Ahí vamos a poner a los tres de momento Y si nos toca movernos, pues ni modo Tú, tú esperanos Eres el último que queda Finalizamos turno Antes de interactuar con esto Movimiento del enemigo Objetivo abatido ¡Seguimos nosotros! Ahora sí Sí, estamos cubiertos Afirmativo Hola, Nandro Buen... ¿Órdenes? Es martes, ¿verdad? Buen martes Si es que es martes Si no, buen miércoles Pero creo que es martes Espero que te ande bien Muy buen martes, Nandro Espero órdenes A ver, amigo Las evidencias evidenciosas Iniciativa Nueva Esperanza Solo para el presidente Este es el archivo Regresemos para echarle un vistazo Me engañaron completamente No sabía No sabía de dónde De dónde iban a venir No sé si conoces Los juegos tipo XCOM Bueno, no tipo XCOM No sé si conoces Los juegos XCOM Nandro Este juego Es un poquito similar Si lo que ha ambientado En el mundo de los... De los Gears Está bien Está bien, creo yo A mí me gustan Me gustan mucho Los juegos tipo XCOM Son combates por turnos En modo estrategia Pues me engañaron totalmente Vinieron por donde yo Yo no lo esperaba ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a entrar? Tienen esta entrada Tienen esta entrada Y esta entrada Yo creo que van a entrar Por aquí Así que Hay que posicionarlos A manera De que... Yo creo que sí Van a entrar por ahí Vamos a ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada Voy yo por aquí Y la sniper De momento aquí Aunque estaría en rango Mejor... Mejor 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 La colocamos aquí Sí, estoy en ello El bot en modo... En modo camuflaje Aunque... El matriz de puntería No está nada mal Para los que... Vayan a entrar No está nada mal ¡Sostenemos! Y si es que entran por aquí Vamos a tener el modo Tlacuache Estableciendo un perímetro Me parece que Tienen que querer entrar Son... Son bastantes Vuelve a tu agujero En movimiento Tenemos... La granada De este compañero Ahí mata 5 Lanzando granada ¡Sí! ¡Tenes una lección! Creo que debo intentar quitar El estado De este compañero Me voy a refugiar aquí Buscando tener ángulo de tiro E intentar darle Creo yo Ahora podemos darle Con 77 A este Aquí matamos A este amigo También Quedan Ellos dos Sí, estoy en ello 87 Buena probabilidad Fuera de servicio Toma No, no Nada de granadas Modo Modo Tlacuache Aquí Establecimos un bonito perímetro Y tú también Aquí Ahora que el robot Empiece Empiece a oír Creo que Uno Y Camuflaje De momento De momento no hay enemigos No te metas en problemas No tenemos por qué Preocuparnos Todos prepárense Para larvas Modo Tlacuache Modo Tlacuache Realmente no sé No sé Nadro Sabandijos me dijo Que era el modo Tlacuache Sabandijos lo mencionó En modo Tlacuache A la vigilancia Se me hizo gracioso Y se quedó Tal cual Tal cual fue Fue eso Hay que darle Bonificación A la sniper Oigan 99 Pero no No mata Y con primera sangre Se vuelve 69 Entonces Esa poca munición El de 99 En movimiento Al de 91 También Es modo vigilancia Realmente Es un Es un cono Que Que muestra Bueno Es un Es un rango Es un rango En el cual Los enemigos Van a recibir Daño Si caminan Si intentan Moverse Por ese cono Adelante Estoy listo Esta habilidad En los juegos Que te había mencionado Hace ratito En XCOM Al menos En el primer XCOM Porque no he jugado En 2 Pero en el primer XCOM Esa habilidad Es muy buena Listo Y pues aquí Parece Funcionar De manera similar Bien Un movimiento Y camuflaje No te metas En problemas Jack ¿Quién se llevará A la poderosa El blanco Está neutralizado No tengo nada Solo queda una larva No es No es De los que Continúo a pie De los que Sueltan leblina Cuando jugabas Al counter En el cyber A los que se quedaban Encerrados Le decían Que estaban Atlacuachados Tlacuaché No Tlacuaché Con L No hay O existe Tlacuaché Tal vez existe El tlacuaché Y no lo conozco Pero para mí Es tlacuaché ¿No? Yo lo conozco Como tlacuaché Al animal Con L T L Órdenes Te escucho Ah lo decían Maladrede Amigo Pues ahora He arruinado el chiste Te pido una disculpa Estaban hijos Solo Solo A no ser Que la primera vez Que lo mencionaste Si haya sido Atlacuaché Puede ser Puede ser En caso de que Haya pasado eso Y no te levantes Remuevo Remuevo mi disculpa Estamos en el capítulo final Madro Son tres capítulos Varias misiones Por capítulo Estén atentos Y ahora andamos En el último Ya en el último Ahora Tú te consideras Fan de la saga De la saga Gears Nadro Te pido una disculpa Por los malos datos Que de a mi A mi me gustan Los juegos De Gears of War Pero No a tal nivel De ser fan De Hueso Colorado Me la he pasado bien Con todos Con todos los juegos Carguen Gears Gears Tienes que leer Este Cyrus Paciente Cero Todo es real Si decía La verdad Todo es real Todo es real No puede ser Déjenme ir Por un poco De agua No puede ser 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 Gracias. Listo, listo. Tú sí eres fan, pero le perdiste la pista a lo último. Volverás en el día, ¿eh? Este juego no era... Es del 2020, lo recordaba mucho más reciente, pero es como... Es por tener la noción de tiempo alterada, Nandro, probablemente del 2020. Yo pensaba que era más reciente, te lo juro, pero yo creo que sí. ¿Ya anunciaron algo? Sí, ¿verdad? Ya anunciaron un nuevo Gears, cierto, cierto. Ya anunciaron el E-Day justamente. A ver, a ver qué nos dieron de recompensas. Tenía razón el buen sí. Ya libéralo, creo que ya sufrió bastante. ¿Tienes algo que reportar, Díaz? Nueva Esperanza. ¿Disculpa? Nueva Esperanza. Sid solo habla de eso. ¿Ese nombre te dice algo? No, creo que no. ¿Cuáles son tus coordenadas? Te pedí encargarte del Mayor Redburn. Sigue sin hacerlo. Enviaré a un Raven a arrestarlo y a llevarte refuerzos. Bueno, ya era hora, carajo. Coordenadas listas. Enviando al Raven ahora. Y Díaz... Ha sido una misión difícil. Para todos. ¿Por qué carajos le dijiste dónde estamos? Enviar a un escuadrón a matarnos. De Fresca te envía a quien quiera. Cuando aterricen en la cima de la montaña, ya no estaremos aquí. ¿A dónde nos vamos, amigos? Eres más astuto de lo que pareces. A la mierda a la CGO. Que todos se preparen para... Y le aventaron el martillo. No olvides que te lo advertí. Bueno. Fresca cree que estamos muertos. Bien. Una distracción menos para la misión. Matar a Ukon. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo se supone que lo haremos? Supuración. ¿Puedo apagarlo? ¿Y nos lo estás diciendo ahora? Bueno, sí. Antes no intentaba matarlo. Escúpelo. Ukon está turbo cargando su curación, ¿no? Turbo cargando. En Nueva Esperanza, los doctores tenían un pequeño secreto que llamaban gas hitostático. Bloquea por completo el proceso de curación. Sé cómo hacerlo. Y tú ponle las armas. ¿Confías en ese bigote con patas después de lo que ha hecho? ¿Tienes un mejor plan? Gran insulto. Me gustaría que me dijeran bigote con patas, pero lo mío es bastante lamentable. Ukon muere. En cuanto a bigote y barba ni se diga. ¿Quieres hacer un desfile de la verdad en Efira? Hazlo en tu tiempo libre. Sabes que nunca volveremos a Efira. Mueve a un dedo. Y lo que sigue será una bala. Hombre, la tensión que hay. Ok, a trabajar. Y todos los demás Gears que están contigo, ¿en dónde aparecen? ¿Dónde están? Ahí estoy de acuerdo 100% contigo, Nantero. El doblaje es top, 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 top. Conforme fui creciendo, ahora me gusta mucho más escuchar cualquier cosa en lenguaje o idioma original. Y muy rara vez, muy rara vez, veo un doblaje. Aquí está, aquí está. La momia sigue aquí. Pero cosas de antes, cosas con las que crecí, como por ejemplo Dragon Ball y Gears, ahora, ¿dónde está? Sí, es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la cinemática? No los considero ni gustos culposos porque no es que sea algo que sea mal visto, sino que están muy bien hechos. El doblaje, el doblaje, yo lo respeto, solo que prefiero consumir cualquier cosa en formato original o con idioma original. Pero pues, no. Estoy tan acostumbrado a Gears. Creo que no lo he jugado en inglés. O en Dragon Ball, por ejemplo. No puedo, no puedo con Dragon Ball en japonés. Tengo que verlo en español. Subió Gabe. Nivel 6. No, hombre. Gabe está en el mejor, en el mejor de sus días. Un tocan de reinicio. A ver el loot. Apenas, apenas jugamos un juego nadro. No sé si lo ubica. Se llama Hi-Fi Rush. No dudo que tenga un buen doblaje, pero jugarlo en inglés para mí fue bastante bueno. Fue una maravilla, diría yo. ¿Tendrías más ejemplos de juegos con buenos doblajes? A ver si alguno... Con alguno estoy de acuerdo. Me pasé también la trilogía de Crash. Y ahí no diría que es un buen doblaje. Curiosamente, no hay nada en contra con los españoles de España. Pero, si no recuerdo mal, era doblaje de... Hecho en España. The Last of Us. Uy, no he jugado The Last of Us. Había que jugar The Last of Us. Patillo fácil. Cuando esta unidad usa la habilidad de disparo, recibe 10% de probabilidad de dispararle al mismo objetivo de nuevo. No está mal, pero tampoco me impresiona. De interrumpir. Cañón de impacto. Para la Lancer. Los disparos de esta unidad harán retroceder al objetivo. Este bien. Esta me gusta mucho. De interrumpir es... Algo bueno. Y... Molcher Mod. Más tres municiones. Y armadura. Son... Son piernitas. Terrible doble. Después de que esta unidad recibe un disparo, obtiene 7% de daño en este turno. Ese efecto se acumula hasta tres veces. Nada mal. Había subido... Dave, ¿no? ¿Qué le podemos poner? Pasiva. Cuando esta unidad elimina a un enemigo con la habilidad de ataque con motosierra, se activa comando una vez más. Pero creo que no sé... Comando. ¿Qué es esto? El efecto de curación del... Yo creo que lo tradujeron mal. Está muy bien hecho el doblaje. La traducción en este juego, no tanto. Pero el comando no lo tengo. Y esto es... Esto es el... Comando mejorado. Yo creo que se refería a puestos de mando. Se activa puestos de mando una vez más. Cuando esta unidad elimina a un enemigo, sana a cada aliado el 4% de su salud máxima. Yo creo que es esto. Bioshock. Ahí estoy de acuerdo. En Bioshock, creo, creo, no recuerdo. Tendría que volver a jugar Bioshock próximamente. Pero creo que sí los jugué en español. Aunque siento que solo el 1 y el 2. Creo que el Infinite lo jugué en inglés. Tendría que... Tendría que volverlos a jugar para decírtelo con certeza. Alan Wake. Alan Wake tampoco lo he jugado. Pero se ve bastante bien. De hecho, estoy jugando... Estoy jugando Gear Tactics porque... Tenemos un mes de Game Pass. Y... Pues hay varios juegos que tengo pendientes. El Lice of Pi es uno de esos. Aunque la mayoría de juegos que tienes en Game Pass... Como que te detectan la zona automáticamente. Y te los bajan en español. Si los quieres... Si les quieres poner otro idioma. Te dice que tienes que descargar... Archivos extra. Cuando esta unidad mata a un enemigo. El tiempo de recuperación de la habilidad. Ataque con motosierra. Se reduce en un turno. Tal vez estos dos. ¿O qué podemos poner? El tiro de alta potencia. Pues el tiro de alta potencia... Yo creo que sí. El tiro de alta potencia. El primer disparo de esta unidad. Contra un objetivo. Reduce la basión del objetivo un 10%. Estos dos. Y a ver si podemos llegar a estos dos. ¿Qué toca ahora? Misiones secundarias del capítulo 2. Vamos por los legendarios. Pero aquí los legendarios... Necesitamos hacerlas opcionales. Tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlas. Creo yo. Las tres. Que traen un legendario. Star Wars. Fallen Order. También lo jugaste en latino. Y está muy bueno. De Star Wars. También. No lo dudo. Aunque con Star Wars no tengo problema en ninguna de las dos versiones. Ambas. Ambas versiones me gustan. En inglés y en español. Pero la última trilogía. La trilogía mala. La que no debería existir. La vi en inglés. Si no recuerdo mal. Blasphemous. Pero creo que Blasphemous. La cuestión con Blasphemous. Sabandijos. Es que... Se pensó... La idea nació de un estudio español. Creo. Creo que por ahí va la cosa. Con Blasphemous. Se comprende. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. Para nada. Estoy de acuerdo con tu opinión. Pero no lo consideraría... Es que... Yo consideraría que el juego está pensado al español. Sabes. Que no era... No está pensado que el idioma principal sea el inglés. Vamos a hacer este. Emprende la misión sin ningún vanguardia. Los tiempos de recuperación de la habilidad... De tus unidades se incrementan por dos turnos. Tiempos de recuperación de la habilidad. Ok. Ningún vanguardia. Restringido. ¿What? ¿Qué hay que hacer? A ver. Las inconfundibles huellas que dejan las llantas de las cápsulas de tortura... Llevaron a nuestros exploradores a una prisión improvisada... En donde las fuerzas de UConn intentan obtener información útil. Encárgate de los interrogadores de las larvas y rescata a los prisioneros. Hay que llevar a dos. ¿A quién? Yo creo que a la Sniper... El problema es que van a tardar en volver. Pero yo creo que a la Sniper y al buen Sid... Que se hagan amigos. Aquí no podemos... Creo que vanguardia. Decía que no podíamos llevar vanguardia, ¿verdad? Sin ningún vanguardia. A Sid no... Sid no puede ir a esta. Pañón de impacto 20% e interrumpir. Nada mal. ¿Me llevaré las granadas? Yo creo que sí. Me llevo las granadas con él. Aquí tenemos otras botas buenas. Derribo doble. Están bien las botas que llevamos. Me retiro amigos. Vas a merendar. Provecho, provecho, provecho. Yo probablemente después de esta misión... Vaya a ver... Qué hay de comer. Y ver alguna serie. Ok. Ok, ok, Nandro. Te agradezco el Urk. Muchas gracias. Que la pases bien. Que tengas buena tarde. Y vamos a llevar a... El apoyo y a Sniper. Ya veremos cómo nos va. Tenemos muy buen escuadrón. No nos dieron tantas cosas buenas. Supe de un par de cápsulas de tortura que las larvas están usando en una posición fortificada. Destrúyelas para evacuar a esos prisioneros. Ok. Son de respate. Esas dos son... Bueno, no esas dos. Esta misión al menos es de respate. ¿Cuatro? No sean perezosos. ¡Encuentren esas cápsulas de tortura! Uy, los guardias son... Estos guardias son posas serias. Parecen posas serias al menos. Y tenemos quince turnos. Estas misiones son las que me gustan menos. Primero. Cajas. ¿En dónde están? ¿Cuántas? Debe haber tres. Pero ¿en dónde están? Y esa está... Esa está muy lejos. Una. Dos. Cuatro. Ahí están las tres. Una. Dos. Tres. Están horriblemente posicionadas. Yo creo que pensando... Es que se está más cerca. Pero... No sé si pueda ganar altura. Creo que primero... Lo primero es... Ir por... Esos turnos parecen bastante. Ir de este lado. Parece ser lo mejor. Escucha. Aquí vi enemigos. Ok. Podemos recargar. No hay problema. 71. Creo que es la granada de... Es que la granada no mata a los cuatro. Podría matar... Podría matar a tres con una granada. Y dejar a este. Creo que tengo que encargarme de ellos. Me preocupan al menos. Y como hay que subir... Voy enseguida. Hay otro. Granada de fragmentación. Larva derribada. Apoyo cercano. Aquí eran dos movimientos. Noventa y ocho y diez. Ve por el de noventa y ocho. Uno menos. Y ahora... En modo camuflaje. Este no es granadero. O algo por el estilo. Yo creo que... Yo creo que va a estar en modo... En modo tlacuacho. ¿O no? Tlacuacho. 69. Hay que darle con el... Disparo de precisión. Uuuu. ¿No funcionó? Eh... Compañero. Debo una, Jack. Después, después, después... Eh... No puede hacerse... Invisible. Creo... Es que tiene lo de la nube mortal. Creo que conviene... Buscar que Jack rompa... Rompa... Rompa guardián. Que se quede... Que se quede por aquí, de momento. Ahora... Sí. Ahora tú... Tienes buena probabilidad, pero... Sube. Confío... Confío en que la sniper mate... Con... Primera sangre. ¿En dónde estaban? Las cajas. Están muy lejos. Eh... Modo tlacuacho. De este lado. No vayan... No vayan a llegar. Ok. No vayan a sniper. Mmm... No vi eso. Oh, oh. Sí, voy por la motosierra. Creo que no se puede. Bueno... Necesito asegurar la kill. Pero si me interrumpe. ¿Cuánto hace tu granada? No la quería usar en esto. Pero me equivoqué. Tiene que pasar esto. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¡Ganado! Amenaza neutralizada. Amenaza neutralizada. Bien. ¡Están probando suerte! Quería mover... Quería mover a Gabe primero. Hora de ponerse a trabajar. Hay que ir por... Por el otro. No vemos a nadie de momento. Estoy listo. Ahí están. Irán, irán por el robot. Siento que... Está mal que tengan lista. La ventaja de... Desde aquí le puedo dar... Diez y diez. La ventaja de la altura. Le... Espero que pueda acercarme. Y usar... Nos vamos. Es la sniper. ¿Cómo... ¿Cómo andas en probabilidad ahora? Sesenta y siete y diez. Con el de sesenta y siete al menos. Apoyo cercano. Hay que darle... Más acciones. ¡Hagámoslo! Quería esto. Primera sangre. Sesenta y siete. No... No es mucho. Sería mejor el... El de noventa y siete, creo yo. Es que el sesenta y siete es muy arriesgado. Estoy bien. Ahora. Tenemos un diez. ¿Sí? ¿No lanza granadas él? No. No, 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 no. No lanza granadas. Hagámoslo. Cambio de posición. Vamos a andar en modo Tlacuache. Voy. Solo hay uno, al parecer. He estado esperando esto. ¿Habrá otro enemigo? ¿Habrá otro enemigo? Me preocupa que haya otro. Podemos mover... Podemos mover dos de momento. A ver si hay camuflaje o algo. ¿No hay otro? Luego estaban los otros dos en la parte de arriba. Ok. Lista. El sniper. La sniper. No lo ve. Lo vería desde aquí. ¿Qué probabilidad tienes? Diez. En camino. Diez es muy poca, creo yo. Hay que... Hay que andar en modo Tlacuache. Escameando. Diez es muy poca probabilidad. ¡Atención, ya vienen! Queda poca munición. ¡Seguros fuera! Ajá. Hay que... Hay que movernos. No sé si vaya a haber otro. Nos quedamos en dos movimientos. Creo que... Es que no sé si lo mejor es liberar con el robot. Tal vez sea lo mejor. Y emprender el camino. Yo creo que sí. Ahora... Hay que buscar... Hay que buscar... Eh... Llegar por dos lados. De ser posible. Cambio de posición. Cambio de posición. No me debería dar. Y nos ponemos en... Voy. La Tlacuache. A ti... Como eventualmente... Tenemos que ir por el otro. Creo que... La Sniper está bien aquí. Sí, el robot no puede ser. Sí, el robot no puede ser. ¡Es hora de hacer lo nuestro! Esto mata, pero deja la nube mortal. Nada más, ¿verdad? Bueno, nada más. Pero lo mata. Quiero pensar que asegura la kill. No... No tengo advertencias de ningún tipo. Cambio de posición. Tenemos menos daño. Pero... Liberamos a uno de los que necesitamos. Punto de control. Menos mal. Ahora la Sniper... Hay que empezar a colocarla... De buena manera. Vigilando. No vaya a ser. Te escucho. Tú eres Sniper también. Ok, ok. Hay que empezar nuestro... Nuestro camino, compañero. Tienes... Dedos rápidos. Y disparo de conducción. Nada mal. No hay problema. Creo que de este lado no hay enemigos. Qué mal... Qué mal nos colocaron las cajas. Ni modo. Es parte de... Yo estoy... No hay problema. No hay problema. No hay problema. Iba ya. Te lo merezca. Uh... Te lo merezca. en equipo. A ver, primero necesito posicionarte ahí. Bien. ¿Tienes granada? Ok, entonces hacemos trabajo en equipo con este, con este sniper. Muy bien, hagámoslo. Ahora, tu granada. No hay manera de matar a tres. Hay manera de quitarme al de 650 y 220. Creo que eso es lo mejor. No, no toca al, no toca al otro. 650 y 220. Creo que eso es lo mejor. ¡Granada de fragmentación! ¡Me encargué de uno! Vuelve a, vuelve a tu snipe. 71%. ¡Hasta nunca! ¡Franco tirador reportándose! ¿Cuánto tienes tú? 72 y 18. El 72 es buena probabilidad. ¡Eres historia! Y aquí, disparo de conducción. El objetivo de disparo le llega a dar, ¿no? También tiene que... Dependemos de que sea buena probabilidad. Toma, toma lo tuyo, amigo. Acércate por la caja y camuflaje. Sí, sí se puede. Le podría, le podría lanzar la cápsula de choque, pero... Bueno, no podría. No, no podría porque no llegamos. No te metas en problemas, Jack. No le das, ¿verdad? Es 10% de probabilidad. Es muy bajo. Ajá. Creo que aquí no estamos tan expuestos de momento. ¡Franco tirador por aquí! Si no, vemos a ellos. Muy bien. Podría acercarme. Podría acercarme. Podría acercarme y modo... No sé qué tan sabio sea el acercarme. Aquí está bien. No tan cerca. Sí, modo... Modo tlacuache. Estamos cubiertos aquí. También contigo. Necesito... Asegurar el modo tlacuache, creo yo. No correr riesgo. Debería haberlo interrumpido. Nada mal, nada mal, nada mal. Bien. Está haciendo una muy mala posición, amigos. 85%. Vamos por el arco ahora. Tenemos 8 turnos. Esos 8 turnos... Son para... Rescatar al compañero. Ya tenemos... Ya tenemos las cajas. Ya tenemos todo, creo yo. Por dónde... Les... Vamos a entrar a ellos. Y tal vez, de momento... Listo. Ahora... Tomando posición. Hay que... Hay que conseguir mejor... Mejor posición para todos. Manos a la obra. Tenemos compañía. Ya no... Eran las 3 cajas. Yes. Yes, yes, yes. Quiero mover al robot... Pero me preocupa también... El andar... El andar... Moviéndolo sin cuidado. De 2... Llegas hasta aquí... Y puedes disparar. En camino. Nada más hay uno. No hay... No hay ángulo. No tenemos ángulo para este, compañero. ¿Alguna idea? Pero... Tú sí lo tienes. Disparo de precisión. Como... 56. Listo. Está medio sus ese volado. 37. Eh... Aquí... Voy para allá. ¿Qué tanto mejora? No me digas que no... Que no mejora. 94. Y con el normal... 64. No, pues... Disparo de precisión. Le di a uno. Hay que tener... Hay que tener... Hay que tener juntos... A los snipers. No parece haber otro. No veo a otro aquí. Los ojos bien abiertos. Afirmativo. Que no te maten ya. A ver... A ver... Tiene larvas hacia nosotros. Amigos. Ah... Amigo. Hagamos esto. Ya los vi. No hay problema. Hay que liberar con... Con Dave. Y tal vez puede... Disparar el arco. Sería lo mejor. Ahora hay que volver. Que... Que manera. Que manera de disparar. Seguimos con... Seguimos con el... La cuache mode. Aunque no... Lo tengo cubierto. No creo que nos avienten unidades. Ya veremos. Ajá. ¿Tú que eres? Pensado. Gil García. Humo. Donovan. Tal vez seas... Nuestro nuevo... Nuestra nueva mejor unidad. La unidad pesada me agrada bastante. Creo que si bajan... No mueven. Así que... Podemos bajar un poquito más al robot. En cualquier cosa tenemos el camuflaje. Todos manténganse firmes. Igual a la vista. En la mira. ¡A batido! Creo que si le... Uy, el... El robot anda... El robot anda en mala posición. ¡A batido! ¡A batido! ¡A batido! ¡A batido! Creo que si le... ¡A batido! Podríamos controlar a uno de ellos. Con camuflaje nos movemos dos... Y le damos acciones. Eso suena bien. Camuflaje primero. Ya que está camuflado. Después... Lo más que te puedes mover... Es aquí. Puedo ver el blanco. Y ahora... Te... Puedes dar dos acciones... A... Pero creo que si... Si controla... Te quita el oculto. Déjenme ver primero eso. Eso me preocupa un poquito más. Listo. Ahora... El enemigo objetivo se convierte en un aliado que puedes controlar. Se elimina con una habilidad o interacción. Se va a eliminar. Creo que se va a eliminar. No. No suena que debería funcionar. Tú tienes granada de fragmentación. Que se encarga de estos tres. Granada afuera. Eliminado. Listo. Tú también tienes granada de fragmentación. Que podría encargarse de... Esos dos. Entendido. Entendido. Lanzando granada de fragmentación. Eliminados. Aquí estoy. Ahora, ¿cómo andas tú para que te demos movimiento? Espero órdenes. Es que yo creo que lanzar el... Lanzar un golpe del arco no está nada malo. No hay problema. Ahí, por ejemplo. No. No mata... No marca que mate al robot. Aunque me da un poco de miedo. Ahí lo veo bien. Me faltan municiones. Exterrinado. 90. A este de 90. Tal vez lo... No. Yo creo que a este de 83 lo podemos tumbar con los dos disparos que tenemos. Queda poca munición. Tengo que recargar. Nos dio... Nos dio acciones. Bien. El blanco está neutralizado. Hay que matar a él. Que se puede matar. No tengo nada. Y puedes... Eres tú o yo, imbécil. Al de 90. Bueno, es primera sangre. El de 88 ahí. ¡Sin munición! ¡Sólo queda una larva! Se los limpió. 87. Disparo de contusión. ¿Qué hace? Pierden un turno. Fue crítico incluso. Me quedo sin municiones. No puedes detenerlo. Buenos... Buenos snipers, diría yo. Muy buenos snipers. ¡Adelante, larvas! La sniper... Es nuestro turno. La sniper que es prota... Se la está... Se la está rifando. Como pocos. Así tuve... Así tuve un sniper en XCOM. Recuerdo en alguna ocasión. No saben... Casi por el final. Como a tres misiones. Cuatro misiones del final. En espera. Me tuve que despedir. ¡Avanzando! ¿Lo mataron o la mataron? Fueron los días más... Más tristes en el gaming. Ya no deberían venir. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Seguros fuera! Están arriba. Tienen la ventaja. Pero... Por si son XP... O... Ya no tenemos la limitación de turnos. Por si son XP... Intentaré... Intentaré farmearlos. No parece la mejor decisión del mundo. Ya hay de nuevo. El robot. Aquí tiene un movimiento. Y podría secuestrar a alguien. Son pequeñines. Hagámoslo. Son pequeñines realmente. A ver, primero tú. Yo creo. Sin movimiento. ¡Sin municiones! Ahora, el dron... No se puede hacer... No se puede hacer... Invisible. Yo creo que sí. Yo creo que sí conviene intentar... Buscar controlarlo. Dale, dale tus movimientos al... Un poco de apoyo para ti. Al dron. Acabé con dos. Desde aquí debería poder. ¿Cuánto lo tengo? ¿Dos turnos? Franco tirador en espera. Me preocupa, me preocupa... ¿Ordenes? Es el robot. En camino. No te debería andar aquí. Hay que... Hay que lanzarle una granada... A nuestro amigo. Bueno, todavía no. Mejor... Modo... Modo tlacuache. Vamos a lanzar una de estas... Para que nadie se acerque al dron. Una cápsula de choque. No quiero que... Alguien se acerque al dron. No sabrán que los atacó. Y tener... Modo tlacuache aquí. Por si las dudas. Ya... Matamos a dos chiquitines. No sé si... Eso... Eso debería ser suficiente. Tú andas a full de vida. No... No me preocupa que... Te hagan daño. No hay problema. De inmediato. Pero es un sniper que... De momento... No me interesa saber... Si sube de nivel o no. Estoy escaneando. ¡El enemigo se acerca! Franco tirador reportándose. ¿Qué podemos hacer aquí? Cápsula tóxica... No. Primero. Podemos romper... 95% Vamos a El agarrón de aquí Toma Ahora Hay que quitar Tenemos granada Hay que quitar a ese amigo No hay problema Granada de fragmentación Baja confirmada Con Gabe no pasa nada Y la otra que me interesa subir Eres tú Tienes granada Granada de fragmentación Me encargué de uno Ya vamos Yo creo que ya conviene irse Este tal vez sea el que más De XP Pero Está un poco Su situación A ver Te dejamos a ti Llévate Llévate a este XP Los detendré Bueno Ahora todos Hay que huir Hay que huir compañeros Listo No eras tú Modo Modo Tlaxcuache En vigilancia Hay que quitar al robot De aquí Que se dejen venir Hagan que valga la pena El 4 El 4 mata Si mata contigo Si Denles una lección Si estoy en ello Ahí limpiamos Y a ver si Funciona la experiencia De manera similar Al excomundo Tal vez es un poquillo tarde Hacerlo Hacerlo ahora Pero por si las dudas Ya que es el último Ya que al parecer Es el último acto Bueno No al parecer Sabemos que es el último 20% de evasión Y gloria Nos dan a estos dos Ven poeta Larsson Antes de hacer la otra misión Voy a ir a comer Voy a ir a comer Es buen momento De ir a comer ¿Quién ascendió? Jack ascendió ¿Por qué habrá Porque habrá ascendido El buen El buen Jack? Está nada de subir La Sniper también Ahorita vemos Nuestras recompensas Dejo un mensaje